Bienvenidos a la fabulosa sección Cetacea Hola Cetaceos Bienvenidos a una fabulosa sección Cetacea Al segundo día de la fabulosa sección Cetacea Técnicamente es el tercero de nosotros Pero les vamos a mostrar los productos Del segundo día que hemos encontrado Así es Vamos a ver estos M&M's No son cualquiera M&M's Estos son de chocolate blanco Y estos son de avellana Cetaceos Es la primer cosa Cetacea que hemos encontrado Que está a un Mega precio Neta, o sea, cada bolsita de estas cosas Te vale como $2.89 O $2.99, no recuerdo Y la promoción era 2 por $3.33 O sea, súper barato Sí, neta, eso es lo único Que hemos encontrado así de que Y los sandwichitos de costilla Ah, bueno, y los sandwichitos de costilla Pero los encontramos Que compramos en el mismo sitio En el mismo lugar Estos son los de chocolate blanco Quiero uno rojo como yo Yo lo amarillo porque no Sabe rico si sabe al chocolate blanco obviamente La combinación Pues que no me sabe nada más que chocolate blanco En realidad las cubiertas de los M&M's Lo confitado que traen alrededor No sabe a nada Sabe a dulce pero sabe muy poco ¿Sabe a dulce pero sabe bien? Calificación No, yo sí los volvería a comprar Yo les voy a dar un 9.5 Si me gustan Un chorral Pero quiero probar el de avellana El de avellana A mí los M&M's que vienen así solitos No me gustan Yo necesito que traigan algo así De que como cacahuate o así Entonces yo creo que estos van a ser mi hit No trae nada adentro pero saben en Nutella Me equivoqué al pensar Que iban a ser como los de cacahuate Que en lugar de tener cacahuate adentro Iban a ser avellana No Están rellenos de Nutella Pero estos me gustaron más que los blancos ¿Y cuánto les darías? 9 Le voy a dar un 9 yo también Me gustaron a mí más los de chocolate blanco Pero estos están muy chidos Si lo encuentran cetáceo Cetáceos neta Si compranlos O sea si valen la pena En México no hay Tendrían que comprarlos aquí No sabemos si son por tiempo limitado Desafortunadamente aquí no le ponen Edición especial de colección Ultra Premium Que si te lo firma el creador Te va a valer mal Vimos fácil Unos 15 diferentes Picantes, salados, crema de maní Caramelo Chocolate oscuro Chocolate oscuro con Cacahuate Cacahuate Negros De menta Vimos una infinidad de manas distintos Pero la verdad ¿En la masculinera o en el mundo? En el ABC En unas farmacias que hay un chorral No, no son farmacias Son tiendas Bueno, tiendas como de abarrotes Conveniencia Sí, tiendas de conveniencia Muy bien Espero que les haya gustado mucho este video Si los ven Búsquenlos Sí Neta Están súper ricos No, era eso Secundar tu emoción Y también para recordarles Tenemos un video en el mundo de M&M's Que vamos a subir Nada más necesitamos un poquito de edición Y pues aquí la vida es muy muy cansada Demasiado De verdad nos estamos quedando dormidos así Ni siquiera tocamos la almohada y ya estamos dormidos Porque aquí caminas un chorral Pero bueno Lo vamos a ver en otro video Espero les haya gustado mucho este video Saludos a todos los que nos ven Recuerden dar like, comentar, suscribirse, compartir Y nos vemos en otro video Saludos Bye